Ahí estamos Listo chicos, entonces ¿Qué es el cómic? Vamos a ir hablando un poquito ¿Han escuchado esto? Definitivamente Yo no escuché, vamos a ir hablando ¿Qué es el cómic? A ver Noelia ¿Qué es el cómic? Una historieta que tiene varios dibujos Y relatos Una historieta que es a base de dibujos Muy bien Anthony dice es una historieta Una oso para retinarse entre los cómics Un poquito más duro Y un poquito de espacio ¿Era una revista donde se podían Entretener a los jóvenes leyendo sobre Actos ficticios? Ya, la revista Una entrevista El cómic vendría siendo en común años anteriores Los videojuegos Que al inicio el cómic para un niño Para un adolescente era la parte principal ¿Sí? Ok Ok Gabriel Entonces esa parte principal Es la Es la parte principal Que caracteriza lo que hoy vamos haciendo Y hoy por hoy el cómic Tiene una evolución tan impresionante Que las mayores películas taquilleras Hoy por hoy de la historia Han sido en función de esto, ¿no? Y Marvel encabezando la industria De ahí tenemos pues Los cómics Llamémoslo así Pero que tienen esta denominación Son chinas ¿Cómo se dice en estos? Ah, se me fue el nombre ahorita ¿Cómo es? Manga Manga Las mangas, ¿sí? Las mangas, ¿no? Son de origen chino O asiáticos Para no hacerlo solo chino ¿Sí? Exactamente Entonces, mire Pero que hoy por hoy Pues tiene una gran connotación, ¿no? Hay muchas personas Que prefieren leer un cómic Que ver la película Ver la tradición Entonces Vamos a ver este pequeño video Que hemos preparado para el día de hoy En función de lo que es el cómic Cómo se hace un cómic Y Después le hacemos manos a la obra Déjeme Le dicen Perdón que le interrumpa Puedo tener la cámara apagada Es que Mi internet está mal Y no le escucho nada ¿Cómo? Si te escuchabas perfectamente ¿No es cierto? Es que yo no le escuchaba Recién Se puso bien ¿Y cómo me escuchas lo de ahorita? Por eso le digo Porque O sea Antes no le escuchaba Porque se me trabó bien feo Entonces no le escuché ¿Quién es feo? No sé Tus amigos son del curso Pero esos días están ahí ¿Verdad? Sí Sí ¿Y cómo me estás escuchando eso? A ver Es que Es que se traba Y después se pone bien Se traba y se pone bien No te escucho No te escucho Apaga, apaga Solo porque la próxima clase Te voy a ver nomás ya Vamos a ver chicos Estoy de buen genio ¿No? Estoy de buen ánimo No haré el favor Vargas No me cambies de genio Verás Vamos ahí Entonces Vemos desde el origen del cómic Lo vemos desde la época rupestre ¿No? Desde los primeros Entonces vamos a hacer La definición de lo que es el cómic ¿No? El cómic es expresar Mediante gráficos Una historia ¿No? Esa es la parte principal De lo que es un cómic Entonces en función de eso Vamos a ir viendo Cuál es el origen ¿Sí? Cuál es la evolución Cuáles son las características De lo que lleva el cómic Y para eso vamos a ver La siguiente presentación Por favor Y de ahí va a ser el trabajo Del día de hoy chicos ¿No? De ahí vamos a hacer Dice el cómic ¿No? ¿Quién ha visto este personaje? El Garfield ¿No? Que empezó con esto En revistas de periódicos Hasta tener su propio Que es uno de los Cómics más queridos Que hay en el mundo entero Ni siquiera en la parte De lo que hay en el mundo entero Entonces En función de eso Vamos a ver ¿Qué es? Por favor Noelia Bueno ya participaste No Nico Mati Zambrano Dale la lectura ¿Qué es cómics? El cómic consiste En la narración De una historia A través de una Asociación De ilustraciones Que se computan Con un texto escrito También hay historietas Muy desintestas Por ejemplo Una Pero aquí tenemos Un Beagle Hablando de Beagle Tenemos un Beagle Que es Snoopy Y Charlie Charlie Entonces Es una de las cosas Más bonitas ¿No? Que es una narración De una historia A través de una Asociación De ilustraciones Ya Elementos del cómic ¿No? Dentro de un cómic Básicamente Vamos a ver La viñeta ¿Sí? Las viñetas ¿Sí? Esta es una viñeta ¿De qué se va a tratar Hacer nuestro cómic? ¿No? Una viñeta ¿Sí? Dentro de la viñeta Podemos distinguir Por favor Compañero Darío Regale la lectura Dentro de la viñeta Podemos distinguir El continente Líneas que delimitan El espacio total De la página Pueden ser Rectas Curvas ¿Ya? Sí Aquí por ejemplo Encontramos rectas ¿No? Divisiones rectas Pero en otros gráficos Vamos a encontrar Divisiones curvas En la cual quiere Expresar O lo que quiere hacer Miren Mismo espacio Mismo escena La misma expresión Va cambiando Pero la historia O la narración Va siendo diferente Eso es lo bonito Del cómic ¿No? El contenido Porfa Compañera Compañera Alejita El contenido Es las imágenes Y palabras Que aparecen Dentro de cada viñeta ¿A él leo lo demás? Claro Ya El bocadillo Espacio donde se coloca El texto Tiene dos partes El globo Y el vértice ¿Ya? Dentro del bocadillo No o el globo Estas son estas figuras Que tenemos aquí En especie de nubes Que va acompañando Al texto O la expresión O lo que quiere comunicar El personaje Protagonista O antagonista ¿No? Esta es una de las formas Que nosotros debemos acompañar Dentro de nuestro cómic Por favor Los bocadillos Son diferentes Según el sentimiento Que expresa ¿Sí? Ejemplo de ira Esplento de pensamiento Ejemplo Bueno Y vamos a ver Un poquito más adelante Cada uno De estos elementos De los bocadillos ¿Ya? Por favor Vicky Ayúdanos con la lectura El delta hacia afuera Indica que el personaje No aparece en el centro ¿Ya? Este delta Significa cuando Un personaje Está fuera de la escena ¿No? Pero Es necesariamente Protagonista Del abismo Una Contradicción Más o menos Ahí Papá Uh Miren Entonces Vamos a ir tomando Estos elementos Para hacerlo ¿No? El bocadillo Incluido En otro bocadillo Incluye las pausas Que hace el personaje Cuando aparecen Varios deltas Del texto Todo esto es decir Varios personajes Cuando varios personajes Piensan lo mismo Por ejemplo Se puede hacer Por ejemplo Este delta O este bocadillo Lo vemos aquí ¿No? Cuando todos los demás Piensan Y él es el único Que no piensa ¿No? Mafalda Que es uno de los Más representativo Ya Por favor Jennifer Ayúdame Sí Pero si le puedo agrandar Porque no alcanzó Chubuta Está en presentación Máxima Bueno Vamos a ver A otra persona Porque Mateo Burgos La artelera Es la voz Del narrador Y su forma Es recta Rectangular El Artu O es Una Artela Que Enlaza Dos viñetas Once Utivas Consecutivas Perdón Aquí se me ha ido ¿Qué quiere decir Que la artelera Es cuando la voz Del narrador Usted ha visto Cuando dice En la ciudad Gótica Se encuentra un personaje Ese es el narrador Pero como el narrador No le puedes poner Lo pones fuera de contexto Y realmente Siempre lo acompañas De eso Y las arteleras Siempre Están acompañadas De una escena Que causa el inicio O algo protagonista Dentro de esto Por favor Compañera Dianita La onomatopeya Imita Un sonido Y aparece Dentro O fuera Del globo Ya En este caso La onomatopeya Es eso Por ejemplo En cuando Hicto El plo ¿No? Aquí por ejemplo Ponemos ejemplo Valga la redundancia Garfior Si dice Soy la araña Más rápida del mundo Pam Esta es la segunda Entonces No necesariamente Tiene que estar El En este caso No tiene que estar Dentro del globo No puede estar Afuera del globo Pero cauta La atención De todo Y dentro De Lo que es El cómic También vamos a encontrar Los planos Dentro del cómic Tenemos el gran plano general Plano entero Plano medio Plano detalle Y el primer plano Y el plano américa Entonces El gran plano general Es como Encuadrar toda la escena Que se va a hacer Por ejemplo En algunas En cómics Tenemos la ciudad En algunos cómics Tenemos Donde se va a desarrollar La historia Pero de forma general ¿Si? El plano entero Es lo que ubica El personaje En forma completa De lo que se está haciendo Puede ser el personaje Los protagonistas O el personaje principal Y el antagonista O el protagonismo Y el antagonista De nuestra historia El plano medio El plano medio Va en situación De la cintura Hacia arriba ¿No? En la cual Vemos todavía Las características O en este caso Como va la expresión De lo que quiere El personaje El plano detalle El plano detalle Es algo Como su propio movimiento Le dice Algo detalle De la escena Por ejemplo Aquí es el dedo Por ejemplo Los ojos De reacción Ante algún peligro Algo así El primer plano El primer plano Va en función De los hombros Hacia arriba ¿Si? En función De los hombros Hacia arriba Captando en la imagen Solo la expresión De lo que va a ser Plano americano Es 100% Todo Lo que va De la rodilla Hacia arriba ¿No? De la rodilla Hacia arriba Es lo que va El plano americano ¿Si? Y esto también Va acompañado Con un ángulo ¿No? Con los tipos De ángulo ¿Si? Ahorita Más que hacerlo Me interesa Que vean ¿No? El ángulo Horizontal Anormal Es decir Todo lo que está Dentro de la escena No hay mayor Complicación En ángulo picado ¿Qué quiere decir picado? El que es como De arriba De la Donde una cámara Estuviera arriba De ustedes Y tomó la fotografía Más o menos Así es un ángulo picado ¿No? Contrapicado Es al revés Lo está viendo De abajo Hacia arriba En el picado Perdón De arriba hacia abajo Y en el contrapicado Es al revés ¿No? De abajo Hacia arriba ¿Dónde? ¿Qué está señalando En este caso El personaje De un cómic Ángulo vertical ¿Si? En este caso Una toma vertical Regularmente Los ángulos Trabajamos mucho En lo que es El cine Trabajamos mucho Para ustedes Esto va a ser No va a ser Desconocido Usted esto ya lo sabe ¿Si? Y eso básicamente Es lo que nosotros Tenemos Entonces Chicos El cómic La función del cómic Va relajando Eso Entonces ¿Cómo quiero que Desarrollen su carátula? ¿Si? ¿Cómo quiero que Desarrollen su carátula? Entonces Nuestra carátula Va en función De lo siguiente ¿Si? Vamos a hacer Un plano vertical ¿Si? Ya usando Un plano vertical Es decir Su cuaderno En un plano vertical La del segundo Aquí me está El sistema libre ¿No? La del La del Este si Ya lo vamos a ir haciendo ¿No? Entonces Aquí vendría Fecha de inicio Se me ocurre ¿No? Usted lo pone En el orden ¿No? Usted no va Fecha de inicio Fecha final ¿Si? Podría ser ¿No? Aquí unidad Número 4 Por aquí estará La frase Y por acá Estará el valor Se me ocurre ¿Si? En función de cómic ¿Vean? Estamos haciendo Como una estructura De cómic ¿Si? Puede ser Una forma De hacerlo Otra forma De hacerlo Ya dependiendo Como usted Lo vaya Lo vaya gestionando ¿No? Fecha de inicio Fecha final Si la frase Tal vez Los valores Y la unidad Número 4 ¿Si? Otra situación Puede ser Ya depende Como usted Lo vaya haciendo Las derivaciones Del cómic Y todo esto Hoy hemos visto De una manera Eh Superficial Y a medida Que va pasando Pues vamos haciendo Listo Ahí estamos ¿Vean? Esto puede ser De otra forma Fecha de inicio Fecha final El valor La frase Unidad Número 4 O como usted Lo quiera manejar ¿Si? Directamente Hoy nos vamos a concentrar En la carátula Por el tiempo No nos vamos a concentrar En lo otro Directamente En la carátula Pero en función De esto Hasta aquí chicos ¿Alguna pregunta? Ya Listo ¿Me puede decir ¿Cuál es la fecha final? El 18 de marzo Ya Entonces Su trabajo Su proyecto Que ya lo voy a explicar Ahorita Sería para el miércoles 16 de marzo Anote Miércoles 16 de marzo Entrega de su proyecto Y ya le voy a explicar En qué consiste Su proyecto Andino Si has estado aquí ¿Por qué no me respondiste? Te puse falta Listo chicos Vamos viendo ¿Qué es lo que vamos a hacer? El proyecto Es que usted Tiene que crear un cómic No quiero cómics Que ya hayan escrito No Usted tiene que crear Su personaje principal Sus personajes secundarios El antagonista Si Usted lo tiene que hacer Por eso Esta tarea del proyecto Si usted lo deja Para el final O lo deja Para el último Se le va a complicar Muchísimo Porque No es como el otro Que bueno Me quedo una mala noche Haciendo y ya está No Esto tiene que ir Es un proceso Si Este es un proceso Entonces La fecha 16 de marzo Se entrega el proyecto Su cómic En este caso Lo puede hacer De dos maneras Lo puede hacer De forma digital O lo puede hacer En forma de Forma manual O con dibujos Con la mano Dentro de su Si lo hacen En forma digital Usted después Lo recorta Cada cuadro Lo recorta Y lo va pegando En su cuaderno ¿Me hago entender? Y si lo hace En su cuadernito Pues simplemente Le va haciendo Las derivaciones Con las líneas ¿Si? ¿Cuánto tiene que tener? Tiene que tener Anote Lo que tiene que tener Su proyecto De cómic Verá que le estoy dando Más de un mes Para que Que usted lo haga Entonces usted Si va empezando Usted le va a sobrar Porque le tiene que estar Hecho todo Tiene que tener Una portada Anote las características Que tiene que tener Tiene que tener Una portada ¿Ya? Regularmente Las portadas Si va acompañado Del nombre Ojo aquí Cuando usted Haga El tema De la De la portada ¿Si? Regularmente No me ponga Portadas del libro Por ejemplo Los sueños De María Entonces Más me suena Como al libro Que como a Como a cómic Por ejemplo Puede poner No se yo Hashiman La historia Recién empieza Eso si me da Como porque Está el nombre Escrito De lo Ya vamos a compartir Algunas portadas De cómic Que nos van a permitir Ver Hacer Y más que nada Orientarnos Que es lo que queremos Y que es lo que no queremos Que me pone Porque muchas de las veces Los nombres De las portadas Me aparecen Como 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 nombres Del libro Entonces como que Que no 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 me llama la atención A leer Regularmente Entonces vamos a compartir ¿No? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿No? En este caso Tiene que tener ¿No? El nombre En este caso Aquí esta revista De cómics En este caso Aquí iría el nombre De su personaje ¿Si? ¿Ya? Especial edición Si usted lo quiere poner Así El día que usted Lo comenzó a escribir Más bien el día En que lo presente ¿Ya? El valor económico Si usted le va a dar Un valor económico ¿Si? Entonces en función De esto Tiene que estar El este Entonces Tiene que ser Hombres que Que atraigan Como cómics ¿No? Entonces Me están preguntando Profe ¿Puedo ser como una manga? Si Claro Obviamente No Regularmente Básicamente Viene representando Lo mismo Lo mismo Viene representando Entonces ¿Qué tiene que tener? Una portada Segundo Si Tiene que tener su Tiene que tener su Su introducción Es decir Tiene que tener En qué lugar Se va a narrar Esto ¿No? Ojo que Los textos Son muy cortos Bueno Y a medida Que vayamos avanzando Usted va a ir Entendiendo Un poquito más ¿No? En donde Donde se narra Esta historia Tiene que ver Un nombre Profe Eso si puede ser Algo que era Si puede ser Algo creado ¿No? Pero en función Donde va a crecer Tercero Los personajes Cuantos personajes Van a participar Vaya viendo Que personajes Regularmente No lo hagas Muchos Porque si no Se va a cansar Entre uno Y otro Máximo Unos dos Tres Cuatro Personajes Creo que Es suficiente ¿No? Obviamente Cinco La La narración De tu historia Que tenga Lógica Que tenga Comprensión Hacia donde Quiero ver Y último Y último El final El final El final Lo puede Poner Como que Terminó La historia Lo puede Poner Como Continuar ¿No? ¿Cuántas hojas Tiene que tener Mi cómic Profe? Vamos a ver Sino una Una de estas Si Vuelvo a repetir Para que después No me digan Profe ¿Cómo es que era Que me dijo Que este No me dijo Por favor Eso estamos Haciendo Entonces Verá que es un Proyecto No es largo No es Verá que tiene Más de mes Y medio Para hacerlo No Clarito Eso dije Al inicio Ahí está No me pone Atención ¿Qué dije? Que no quiero Personajes De otra Historia ¿Ah? Si Ah y ojo Cuidado con presentar La tarea De los hermanos Del año Pasada Porque ahí Si Es algo Creado Por usted Si Otra Recomendación Para su Portada Chicos Otra recomendación Para Para Su Narración De su cómic ¿No? Que tiene que tener Realmente sentido En lo que usted Está haciendo El género Puede ser cualquiera Cómico Por ejemplo Guiese de las revistas De Condorito De Mafalda No necesariamente Tiene que ser de superhéroes ¿No? Puede ser de terror También hay historias de terror Y todo eso Ya en función De lo que usted quiera Otra cosa Cuidado Que me vaya a hacer Como otro estudiante El año pasado Bicho man Chuta Bicho man Genial Se escucha Voy a ver Y ha sido el Spider-Man Pero con el nombre Cambio En vez de todo Lo que decía Spider-Man Puso Bicho 0101 Porque no hubo Creatividad Ahí ¿No? Cuidado con hacer eso La historia La historia de un personaje Que está Y usted solo Le cambia Para las personas Que están haciendo En digital O vayan a hacer En digital Que a mí me gustaría Más todos a mano Pero bueno Si lo van a hacer En forma digital No tengo Hay aplicaciones Que las vamos a ver La próxima clase Vamos a ver Algunas aplicaciones Que nos dan Algunas formas Ya hechas Y todo lo demás Que también Lo podemos utilizar ¿Sí? La cuestión Cuando ya imprimamos Y cortemos Para pegar En nuestro cuaderno Ahí está En el enfoque ¿No? ¿Alguna pregunta Hasta aquí chicos? Estamos claros Ok Entonces Ya está fecha Entonces Ahorita trabaje En su carátula ¿Sí? En su carátula Que quede Como estilo cómic Y la próxima semana Pues ya empezamos Ya viendo Un poquito más a fondo De lo que es En esta semana Aparte de la carátula Sí quiero que me vaya Me vaya investigando Me vaya viendo Qué es Cómo quiere Que se llame Su cómic Y ya vaya armándose La portada A los borradores Como le digo Este es un trabajo Largo No le voy a mentir Que como los otros Faltando dos días O un día en la noche Me pongo a hacer Y ya está Si usted va a hacer eso Complicado Muy complicado Si usted lo empieza A hacer desde hoy Tiene el tiempo Suficiente para hacerlo ¿Sí? Tiempo suficiente Para hacerlo Y todo eso Y aún más Si es que ya estamos De manera presencial Y todo sale Con la bendición del Dios Bien pues Ya será otro Tantar Así que así Llegamos con el video